En el caso nuestro no todavía, más allá de las magistrales noticias que nos envía el gobierno, todavía desde el Consejo Directivo Provincial están evaluando, mi apreciación personal es que no hay mucho para evaluar, si te están decretando un paro en tus narices, que no se condice con la situación en la que vivimos, realmente no hay mucho para evaluar. Creo que ya en un rato más, durante lo que resta del día, ahora se va a lanzar alguna medida, tenemos que acordarlo entre todas las seccionales de la provincia, más el Consejo Directivo Provincial, 10% por decreto ahora, la verdad que al auxiliar no le sirve de nada. El 10% en el sueldo de un auxiliar no llega ni a 3.000 pesos, con las personas que tengan mucha antigüedad, podés llegar a obtener un poquito más, pero si no, no llega a 3.000 pesos. De esos 3.000 pesos te arrastra un poco la zona y un poco la antigüedad, con toda la furia 4.000, le sacás los descuentos que te corresponden por ley y queda con 2.500 en la mano. Convienes que nos siga dejando el bono en negro. Sin contar que ya nos dio un adicional del 41%, que fue una palmada de espalda. Chicos, sigan trabajando, que para ustedes no hay mucho. Entonces, las personas cuando piensan que a nosotros se nos dio un aumento, un adicional del 41%, que con los haberes de este mes tiene que ser 45%, y con los haberes de diciembre tendría que ser 51%, la gente piensa, wow, qué aumento, qué bueno. Pero sobre 24.000 pesos, eso no es absolutamente... O sea, para la situación que estamos viviendo, la mayoría de los auxiliares hoy por hoy no cobran ni la mitad de lo que cuesta una canasta básica de la Patagonia, ¿sí? Sin contar que muchas personas pagan alquiler y no alcanza, no hay manera. A todo esto, como frutilla al postre, Apel, que es el sindicato de la legislatura, consiguió un aumento del 30% para... O sea, los diputados y toda la gente en la legislatura, qué sé yo, por darte un número estimado, diputado que cobraba 300 ahora fácilmente va a casi llegar a los 500. Una persona, los auxiliares tienen que saber que una persona que sirve el café en la legislatura cobra más de 100.000 pesos, mientras que una cocinera, por darte un ejemplo, la Escuela 112, una cocinera que te cocina para 130 chicos cobra 40.000.